Si acaso yo muero, primero que tú, pondrás en mi tumba simbólica cruz, no negra, no blanca, la pongas por Dios. No sé a qué al ponerla te cause pavor. Azul la prefiero con flores al pie. Azul como el cielo, que loco adoré. Escribe sobre ella mi nombre nomás, y deja enseguida el triste lugar. Azul la prefiero con flores al pie. Azul la prefiero con flores al pie. Descansa y en paz. Arranca las flores y quita la cruz. Azul destruye mi tumba y olvídame tú. Arranca las flores y quita la cruz. Aguanta las flores y quita la cruz.